Música Si dejas que no me vaya Así tus manos se mueven en la celda Misionero Pues cuando llegue a engañar Entregarme ser el primero Solo que no beso me salvaste la vida Y los besos de amor y antes solo Navidad Y con ese beso no olvidaste aquel hambre Solo en tu boca Es un encuentro, sentido y razones Esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tu me tocas Y demostrar que contigo el destino me abro si equivoco Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca Negociaremos con tus ojos el beso y la recompensa En esta historia tu tienes las almas para ganarme Y con tus ojos el beso y la cruz de tu amor Entregame Y con tus ojos el beso y la cruz de tu amor Esta vida que no necesitas Te acuerdas Que a tu luz Mi álculo Te acercas Que un amor El amor sólo va a saber buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no esté en mi boca Sólo en tu boca, sólo en tu boca Y si esa guerra no impide la vida yo a ti te traigo Si la guerra no compara, si la guerra no impide la vida yo a ti te traigo Llegaré que contigo el destino ya no se equivocas No se equivocas, sólo en tu boca No se equivocas, sólo en tu boca Sólo en tu boca ¡Adiós! ¡Adiós!